Música Música ¡Ey! Momentito Hey muchachos ¿Cómo va? Amiguito ¿Qué estás haciendo vos por acá? Estaba buscando El cabarulo de gatas No de gatos Pero miralo vos al vivo ¿Eh? ¿Qué era lo que me decías vos? Que no te escucho ahora Repetímelo A ver, repetime lo que estabas diciendo ¿Cómo era? ¿De qué? ¿De qué me estabas hablando? ¿Vos sabés lo que le pasa a los giles como vos? ¿Vos sabés lo que le pasa a los giles como este? ¿Sabés lo que les pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo sabés? Ahora vas a saber lo que le pasa Música Pero bueno amigo Era solo un susto que te queríamos dar Ya te podés ir Andá, andá tranquilo Pero acordate Mirame cuando te hablo La próxima vez que te encuentre por acá Te voy a agarrar lo que tenés entre las piernas Te lo voy a cortar Y se lo voy a dar a mi perro para que lo coma ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí Música 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 Música